Lo primero vamos a partir con una definición del problema, como ustedes tienen ahí en sus apuntes. ¿Qué es lo que es una úlcera por definición? Sin duda alguna es una erosión, es una erosión localizada de la membrana mucosa del estómago y duodeno. Nótese esto, muchas veces el duodeno pasa desapercibido desde el punto de vista de las úlceras. También puede ocurrir una úlcera en el duodeno. Ya más adelante no, por un tema de pH. Más adelante en el intestino hay otro tipo de patologías que se pueden producir, como las famosas enfermedades inflamatorias crónicas, como también el desarrollo de tumores, etc. Pero úlcera propiamente tal va a ocurrir a nivel de estómago y a nivel de duodeno, que es la primera porción donde todavía tenemos cierta acidificación. Recién está saliendo el bolo digerido con un pH tremendamente ácido. Y como podemos ver en la imagen, acá se nos muestran de manera esquemática dos úlceras. Y una ampliación de eso nos lleva a darnos cuenta de que lo que está ocurriendo ahí es una degradación, es una formación de una cavidad, y por lo tanto eso significa que la primera capa, como está mencionada en el apunte llamada mucosa, está siendo completamente degradada. La mucosa está siendo degradada. Ahora, ¿cómo y por qué ocurre esto? Hay varios factores. Hoy en día, el tema de la úlcera es algo que está cobrando cada vez más fuerza, es algo que afecta de manera transversal a toda la población, por eso que este tema es tan importante para un farmacéutico. Tanto como el tema de los aines, diría yo, porque el tema de las úlceras no solo se desarrolla porque hay un tumor o algo extremo, sino que factores como el estrés podrían estar implicados en el desarrollo de úlceras. Vamos a mencionarlas y clasificarlas, las causas, en dos tipos. La primera que se denomina causa sin evidencia clara, y cuando decimos sin evidencia clara, no quiere decir de que no haya evidencia, sino que no se ha logrado establecer una correlación inequívoca entre estas causas y el desarrollo de úlceras. Desde el punto de vista de los mecanismos subyacentes, sí que podrían desarrollar úlceras, el estrés, el alcohol, las dietas irritantes. Bueno, cuando hablamos del estrés, tenemos en cuenta de que este es un factor de riesgo importante por cuanto el estrés puede afectar el metabolismo de las prostaglandinas. El estrés puede afectar el sistema inmunológico, el estrés puede afectar el pH del estómago, por eso que es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es el alcohol. Y hay personas que ustedes consumen alcohol y son de aquellos que se dan cuenta que inmediatamente, al poco tiempo de consumir alcohol, sienten una molestia. Ojo con eso, ya quiere decir que tienen una tendencia a desarrollar úlceras por alcohol. Hay muchas personas que sienten mucha molestia después del consumo de bajas cantidades de alcohol, sobre todo desde el punto de vista genético, aquellos que provienen de etnias asiáticas. Dietas irritantes finalmente nos referimos acá principalmente a todo lo que tenga que ver, más que con comidas picantes, o sea, más que con todos aquellos alimentos que contengan capsaicina, a aquellos alimentos muy altos en grasas saturadas. Aunque no lo crean, el aporte de grasas saturadas al estómago es tremendamente irritante. Y dentro de dietas irritantes también vamos a añadir las dietas muy ricas en carbohidratos. Entonces eso lo podríamos destacar. Aquí nos referimos a una elevada concentración de grasas saturadas, o a una elevada concentración de carbohidratos. ¿Y por qué los carbohidratos en exceso? Aquellas personas que siempre están comiendo un pastelito, algo muy dulce, un café siempre con mucha azúcar, el té con mucha azúcar. Bueno, porque el carbohidrato sirve de alimento para esta bacteria que estamos mencionando aquí abajo, Helicoacter pylori. ¿Ok? Le están dando el caldo de cultivo a esta bacteria para que pueda seguir subsistiendo en el estómago. Sí sabemos que son causas comprobadas, estas dos que están en color naranjo, y por eso están destacadas. Los aines o antiinflamatorios de estructura no esteroidal, que los vamos a ver la otra semana, y finalmente esta bacteria llamada Helicoacter pylori. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué son causas comprobadas? Porque se ha establecido cuál es el mecanismo por el cual producen úlcera. A eso no nos referimos con una causa comprobada, cuando tú sabes el mecanismo. ¿Ok? En los casos anteriores no hay una evidencia fehaciente del mecanismo propiamente tal. La inhibición de la COX-1 por parte de cualquier molécula AINE, sin duda alguna es buena, desde el punto de vista terapéutico, porque suprimimos la liberación de prostaglandinas que se transforman en mediadores de dolor e inflamación. El problema es que algunas de esas prostaglandinas tienen una utilidad, digámoslo así, fisiológica buena. Muchas de estas prostaglandinas que son liberadas o producidas a partir de la enzima COX-1, ciclooxigenasa 1, son prostaglandinas, llámese moléculas que provienen del metabolismo de los lípidos de membrana, que inhiben la secreción de ácido estomacal. O sea, las prostaglandinas no solamente son mediadores proinflamatorios, y proalgésicos, sino que son mediadores que también suprimen la excesiva secreción de ácido y por lo tanto nos protegen del propio ácido que secretamos en el estómago. Todo en su debida cantidad es bueno, pero cuando hay demasiado de uno o de lo otro, ahí es donde está el desequilibrio. Entonces, en este caso, la supresión completa de esta isoforma, la COX-1, nos genera serios problemas porque estamos eliminando por completo todas las prostaglandinas y ahí se eliminan todas en conjunto, incluyendo aquellas que inhiben la secreción de ácido. Los buenos aines son los selectivos. Los selectivos por la isoforma COX-2. Bueno, entre comillas, ya se ha visto que algunos de estos aines, también los que inhiben COX-2, son factores de riesgo para el desarrollo de infarto al miocardio, así que no hay ninguna molécula que no tenga efecto adverso. Imagínense, claro, estamos por una parte resguardando el estómago, pero por otra parte estamos incrementando el riesgo de tener algún problema cardíaco. No es menor, hay moléculas que han sido retiradas del mercado debido precisamente al desarrollo de infarto. Bien, ah, y aquí vale la pena mencionar que por eso que algunos aines se venden recubiertos. La aspirina recubierta, por ejemplo, ya es con el fin de no generar un daño tópico, porque per se ya son bastante irritantes, pero lamentablemente ese recubrimiento, ese, digámoslo así, blindado entérico que se le hace al fármaco, no impide que a nivel metabólico inhiban a la enzima. O sea, igual vamos a tener el efecto, el efecto bloqueante ya de la protección estomacal de estas prostaglandinas. Y finalmente, esta bacteria que está acá es una bacteria que lo que hace, como ustedes pueden ver, es depositarse en el estómago y comenzar a degradar por un mecanismo químico que ya les voy a explicar, toda la membrana mucosa y por lo tanto, una vez que se elimina esta protección mucosa, ¿qué es lo que ocurre? El mismo ácido es el que destruye el estómago y por lo tanto destruye el músculo, destruye todo este epitelio e incluso el músculo, produciendo sangrado, produciendo una tremenda herida dentro del estómago. Y mucho cuidado ya, porque aquí en Chile la presencia del Icoacter pylori es tremendamente prevalente. No se sabe por qué, no se sabe si hay algún factor genético implicado, probablemente debido a nuestra ascendencia, no lo sabemos ya, pero aquí en Chile lamentablemente la incidencia del Icoacter pylori es tremendamente alta. Lo que yo tengo que advertirles es que si llega alguien a la farmacia consultando por este tipo de problema, de úlcera, la gente cree que con un omeprazol, con una famotidina se soluciona el problema o creen que con ese tipo de fármacos tienen que estar manteniendo a raya el problema durante toda la vida. Por ningún motivo. Siempre hay que alentar a la persona a que se haga una endoscopía. Solamente con una endoscopía y una toma de muestra con un test de ureasa que se llama, se puede saber si hay o no infección por el Icoacter pylori. ¿Y por qué hay que meterle miedo por decirlo de alguna forma a la gente? Porque muchas veces el consumo indiscriminado de omeprazol o famotidina lo único que está haciendo es enmascarar el desarrollo de un tumor. Si esta úlcera no es tratada puede terminar transformándose en un tumor, en un cáncer. Así que hay que ir al médico y hacerse la endoscopía antes y después. O sea, al principio para diagnosticar, después se hace un tratamiento con antiulcerosos y con antibióticos para matar la bacteria y luego de eso se hace otra endoscopía para ver si realmente erradicamos la bacteria o no. Acá tengo una imagen en cuatro etapas que nos muestra el desarrollo de una úlcera péptica ocasionada por el Icoacter pylori. La bacteria, más allá de su característica anatómica, tenemos que destacar que tiene una gran capacidad para anclarse al epitelio. O sea, la bacteria como ustedes pueden ver aquí está viajando a través de toda esta membrana mucosa y la bacteria se ancla en el epitelio. No queda ahí de manera superficial, sino que desarrolla cierto mecanismo debido a los cilios que tiene para poder anclarse y cómo se protege ella misma del ácido que la rodea. Esos protones que ustedes ven ahí representan al ácido, al ácido clorhídrico secretado por los canalículos. Bueno, la bacteria secreta en su metabolismo amoníaco. Tiene un metabolismo que produce amoníaco. ¿Qué es el amoníaco? Es una base y por lo tanto genera en torno a ella un microambiente básico. Un microambiente que la protege de todo el ácido que hay. ¿Por qué? Porque el amoníaco con los protones produce una reacción de neutralización. ¿Ok? Entonces, el metabolismo propio de la bacteria genera este amoníaco que la protege. Por lo tanto, la bacteria no va a morir por el pH ácido. La bacteria va a sobrevivir en ese medio. Es un extremófilo desde el punto de vista del pH. Y finalmente, lo único que vemos acá en la diapositiva 3 es que la bacteria se va a comenzar a reproducir o van a llegar más bacterias y finalmente eso. Lo único que va a generar es que el mismo ácido, debido a que están generando acá una, digámoslo así, una cúpula de un medio alcalino, el ácido mismo, al no haber esta mucosa, ¿ok? Va a destruir las células epiteliales. Y eso va a generar una inflamación e incluso un sangrado en el peor de los casos. Entonces la pregunta, ¿cuál es el tratamiento para tratar una úlcera? Lo primero que se le puede venir a alguien a la mente es un antiácido. Tomar algo que neutralice el exceso de ácido. Recuerden, si tenemos bacterias eso no va a servir para nada. Bueno, para una acidez por ejemplo inducida por alguna comida, ya alguien que se haya sobrepasado con algún tipo de alimento o se comió un cordero asado y además de eso bebió mucho y mucho ojo ya que a veces ese tipo de combinaciones incluso puede producir hepatitis. Ya las comidas demasiado ricas en grasa y al mismo tiempo si a ustedes a eso le suman alcohol están sobreexigiendo el hígado y eso puede terminar en una hepatitis. Bueno, imaginemos que solamente la ulceración es por alguna cuestión tópica por algún fármaco que han estado consumiendo o por alguna comida pueden recurrir a cualquiera de estas alternativas de sales como el bicarbonato de sodio el carbonato de calcio el hidróxido de aluminio. ¿Cuál de los tres es el mejor? El hidróxido de aluminio. ¿Por qué? Porque el hidróxido de aluminio se caracteriza por tener un efecto más duradero y más podríamos decirlo así más controlado. La neutralización en el caso de las sales de tipo hidróxido de aluminio la neutralización no es tan intensa y rápida como en el caso de un bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio el efecto es instantáneo pero puede producir efecto de rebote o sea a las pocas horas la persona se puede sentir mal de nuevo porque se neutraliza todo el ácido de golpe con la consecuente liberación de dióxido de carbono o sea se genera además flatulencia el hidróxido de aluminio no genera flatulencia el hidróxido de aluminio solamente va a reaccionar formando cloruro de aluminio y agua y además el hidróxido de aluminio es como una especie de gel por lo tanto es mucho más pegajoso y adherente que el bicarbonato de sodio y por lo tanto permanece por más tiempo en el estómago consiguiéndose un efecto más prolongado a través del tiempo ok así que de estas tres alternativas esta es la mejor y hasta donde se sabe no se absorbe ya así que no debería haber ningún otro problema metabólico mayor porque ustedes saben que si se absorbiese no se podría administrar porque el aluminio está demostrado que es neurotóxico el aluminio es un factor de riesgo para el desarrollo de Alzheimer el aluminio por ejemplo cuando activamente existían todas estas ollas y sartenes de aluminio las personas raspaban eso con un pan o con una cuchara para comerse hasta lo último del sartén bueno todas esas micropartículas de aluminio neutro que ingerían eran tremendamente tóxicas porque pueden producir están asociados al desarrollo de Alzheimer así que cuidado desháganse de todo aquello que tenga aluminio en las casas de ustedes recurran siempre al acero o si no tendría que ser algún producto teflonado que sin lugar a dudas va a ser de aluminio pero va a tener un revestimiento encima de un polímero teflónico bueno esta es la primera alternativa la más simple la alternativa farmacológica ya apuntando a un target son los antagonistas H2 cuando decimos H2 estando de los receptores de histamina de los cuales hay varios ya vamos a ver antagonistas nótese no agonistas eso es lo primero que hay que tener claro destacan la simetidina la ranitidina y la famotidina la simetidina fue desarrollada en Inglaterra por Robin Ganelin un gran químico medicinal uno de los primeros uno de los pioneros en el desarrollo racional de fármacos y fue un hito el desarrollo de la simetidina en cuanto a cómo era posible sin todavía en aquel entonces tener un conocimiento acabado de los receptores poder desarrollar una molécula que fuera activa y selectiva bueno pero lamentablemente la simetidina se tuvo que retirar del mercado porque producía ginecomastia esto que ustedes ven acá o sea curiosamente tiene un efecto adverso hormonal ok podemos ver ahí un paciente varón en el cual comienza a desarrollar pecho de manera anómala y por lo tanto el fármaco fue retirado del mercado bueno hoy en día subsisten la ranitidina y la famotidina entre otros de estos dos el que presenta mayor potencia es la famotidina ok esta es la primera estrategia ahora el efecto de los antagonistas H2 es un efecto moderado me refiero al efecto antiácido es un efecto moderado mientras que el efecto de esta otra familia que vamos a ver también los inhibidores de la bomba de protones este es un efecto potente los antagonistas H2 se administran muchísimo en clínica en personas internadas tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio se lo dan a los pacientes hasta casi por si acaso por decirlo de alguna manera ¿por qué? porque asumen de que una persona que está ahí hospitalizada está sometida a estrés y de que por lo tanto va a desarrollar úlcera y para evitar ese tipo de problema le dan famotidina o ranitidina muchas veces inyectable ok es bastante cuestionable eso pero se ocupa muchísimo a nivel clínico por otra parte los inhibidores de la bomba de protones son potentes son muy muy potentes ok yo estoy hablando y veo la señal no la veo caída ya ustedes dicen acá que se cayó ¿me pueden decir si me están escuchando? ah ya ok ya esa parte no la escucharon bueno lo que le estaba diciendo vuelvo a repetir que los antagonistas H2 se ocupan a nivel intrahospitalario muchísimo muchos de ellos como en su forma inyectable para prevenir las úlceras por estrés pre o posoperatorio con ese fin ahora como les dije recién eso es cuestionable porque este tipo de fármacos los antagonistas H2 e incluso los inhibidores de la bomba de protones tienen muchas interacciones farmacológicas a nivel de citocromos hepáticos por lo tanto van a aumentar o disminuir la concentración de otros fármacos que se le administren de manera concomitante a las personas ok y estaba recién diciendo que los inhibidores de la bomba de protones son la alternativa más potente por un mecanismo distinto y entre ellos destaca el omeprazole el lanzoprazole y el esomeprasol y están ordenados por potencia desde el menos potente que sería el omeprazole hasta el más potente que es el esomeprasol o sea por lo menos tienen que retener estos nombres que yo estoy dando acá que son los más vendidos los más empleados y los que tienen el mejor perfil de seguridad de que hay otros sí ya los vamos a ver desde el punto de vista de la estructura química son completamente distintos unos de otros porque actúan en target completamente distintos en farmacia para el caso de los inhibidores de la bomba de protones muchas veces se pide ya presentación de recetas bueno ahí no hay por qué ser tan riguroso creo yo muchas veces con eso ya pero sí hablar con la gente y decirle que si el problema es recurrente se haga la endoscopía para descartar un tumor eso es lo más importante ok bueno en último lugar acá la terapia combinada contra el licobacter pylori va a involucrar un inhibidor de la bomba de protones como dice acá un PPI y dos antibióticos y ahí esto es tremendamente relevante como dice ahí dos antibióticos no sirve un antibiótico cualquiera y el inhibidor no tienen que ser dos antibióticos este bacterio es tremendamente resistente incluso hay por lo menos hay una marca en el mercado de un medicamento que contiene todo junto contiene la triterapia combinada no recuerdo el nombre ya si no se los diría pero hay una marca que les vende a ustedes dentro de la misma caja los dos antibióticos más el omeprazol para que el paciente no se le olvide de tomar ninguno bueno pero independiente de eso los antibióticos son por lo general un beta-lactámico un macrólido y un inhibidor de la bomba como el omeprazol por lo general cuando hablamos del beta-lactámico por lo general nos estamos refiriendo a amoxicilina cuando hablamos de macrólido por lo general es la claritromicina ¿hay variables? sí hay otro tipo de combinaciones por ejemplo también yo he visto recetas que en vez de tener el beta-lactámico tienen ahí metronidazol ¿lo recuerdan? ya un imidazol de la familia de los imidazoles acuérdense que esa materia entra en la prueba entonces en vez de amoxicilina muchas veces viene metronidazol claritromicina y el omeprazol o sea el beta-lactámico se podría reemplazar por otro agente de amplio espectro como el metronidazol pero siempre son dos antibióticos bien ¿cómo está regulada la liberación de jugos gástricos a nivel estomacal? el proceso es más complejo de lo que uno pudiera imaginar pero aquí está bastante sistematizado ya a ver tenemos que entender que las células parietales del estómago no solo liberan ácido clorhídrico sino que además liberan enzimas digestivas sí a nivel estomacal muchas veces esto pasa desapercibido a nivel estomacal también hay liberación de ciertas enzimas digestivas de manera tan masiva por supuesto como las que son liberadas por el páncreas y tenemos que entender que desde el punto de vista de la estructura el estómago se compone por esta capa de mucus que sería la masa externa la cual contiene bicarbonato y por lo tanto un gradiente de pH ¿a qué me refiero con esto? me refiero y lo voy a ilustrar con una imagen más adelante a que el ácido clorhídrico nunca está en contacto directo con las células parietales sino que encima de ella a pesar de que se libera el ácido desde ahí se libera de tal manera que encima permanece una capa de mucosa y después el ácido el ácido no toca directamente o no queda en contacto directo con las células parietales sino que el ácido es expulsado hacia afuera por la bomba de protones que como el nombre lo dice es una bomba o sea es una proteína en la extrusión de protones hacia el exterior no los deja ahí encima los expulsa o sea el protón sale eyectado hacia afuera y eso porque es posible por el gasto de ATP la bomba funciona con ATP es la única forma porque si fuera una difusión pasiva eso quedaría ahí en la superficie pero es una extrusión activa proyectados los protones hacia afuera hay una región inferior en el estómago denominada antrum que está allá en la base del estómago y de esa región de las células de esa región proviene una hormona que se llama gastrina y esa hormona la gastrina se libera cuando ustedes comen algún tipo de alimento o incluso se piensa que cuando uno olfatea comida se libera porque es como que el estómago se va a preparar para recibir alimento cuando uno olfatea comida se liberaría esta hormona que incrementa la producción de ácido clorhídrico estomacal aparte de la gastrina también la acetilcolina incrementa la liberación de ácido clorhídrico y la hormona histamina entonces ¿qué es lo que vemos? vemos que la liberación de ácido es un problema multifactorial la liberación de ácido es activada por gastrina por acetilcolina y por histamina y por lo tanto en estos tres tenemos posibles targets para el tratamiento de la úlcera péptica se han hecho muchos estudios y sigue siendo la mejor estrategia los antihistamínicos y los inhibidores de la bomba de protones que vamos a ver a continuación ¿ok? no ha habido buen resultado para inhibidores de gastrina ni tampoco para inhibidores de acetilcolina se ha probado pero no han dado éxito entonces pongan atención aquí para que entiendan esta imagen en el estómago en la parte inferior como yo les dije toda esta región se llama antrum y son células especializadas que liberan esta hormona que está acá la gastrina que está acá arriba a la derecha y la gastrina como hormona o sea la gastrina no es liberada al lumen del estómago mucho cuidado ¿ok? sino que es liberada al torrente sanguíneo y a través del torrente sanguíneo irriga ya al estómago y activa la gastrina unos receptores denominados receptores SK2 y estos receptores por una vía metabólica intracelular terminan activando la famosa bomba de protones acá está la bomba de protones y toda esta esfera que vemos acá es la célula parietal bueno por otra parte la acetilcolina que también se libera cuando uno come alimentos al igual que la histamina la acetilcolina activa también las células parietales pero ¿de qué manera? a través de los receptores muscarínicos de tipo 3 hay varios tipos de receptores muscarínicos y el próximo semestre vamos a nosotros a estudiar ya en profundidad el sistema colinérgico el sistema o sea simpático y parasimpático y ahí vamos a entender bien cómo es que actúa y cuáles son los tipos de receptores por ahora basta saber que hay un subtipo llamado muscarínico 3 que al ser activado por acetilcolina también de manera intracelular indirecta activa la producción de ácido por la bomba de protones y finalmente la histamina activa los receptores histaminérgicos H2 lo cual produce un incremento de MP cíclico y eso también activa a la bomba de protones en los 3 casos entonces tienen que retener los nombres de estos receptores y tienen que saber que en los 3 casos lo que se produce es una activación indirecta de qué cosa de la bomba de protones o sea la bomba de protones va a consumir ATP y va a expulsar hacia afuera protones valga la redundancia ustedes dirán pero lo que se libera es ácido clorhídrico si al mismo tiempo que sale el protón de manera pasiva el canal de cloruro está liberando aniones cloruro y ese cloruro con ese protón forman finalmente el ácido clorhídrico entonces cualquiera de estos 3 receptores son eventuales targets pero el único que ha dado resultado y que ha mostrado eficacia clínica es el actor H2 y la bomba de protones propiamente tal y aquí tengo que hacer una pequeña aclaración ya sea que estemos administrando al paciente por vía oral un anti-histaminérgico H2 o un inhibidor de la bomba de protones nunca actúan por vía local no es que la persona se trague el comprimido y que aquí se digregan y aquí comienzan a actuar directamente en el estómago no eso es un error no hay absorción del anti-histaminérgico ni del inhibidor de la bomba no ellos pasan de largo ok son absorbidos en el intestino y a través del torrente sanguíneo llegan y por una parte pueden bloquear el receptor H2 o bien el otro el inhibidor de la bomba entra a la célula parietal y ahí una vez que entra va a bloquear la bomba de protones con un mecanismo muy muy particular porque tiene que entrar y bloquearla desde el canalículo ya pero eso lo voy a explicar más adelante acá tenemos la estructura química de las tres hormonas que estimulan la liberación de ácido la de arriba es la gastrina ¿qué podemos concluir viendo la estructura? no me interesa que se la aprendan de memoria pero que sí puedan razonar y obtener información en base a lo que aquí estamos viendo que es un péptido ¿ok? eso es lo primero por lo tanto cualquier análogo de péptido que ustedes pretendan hacer para imitar a la acción de la gastrina o bien al revés para bloquear y que actúe como un antagonista no va a ser efectivo por vía oral porque eso se va a hidrolizar a nivel tomacal e intestinal esta estructura es tremendamente lábil si es que ustedes administran un antagonista de gastrina de estructura peptídica lo único que lograrían hacer es que se inactiven nivel estomacal e intestinal por hidrólisis de los enlaces peptídicos lo mismo le ocurriría a la acetilcolina o a sus derivados porque aquí tenemos un éster ¿ok? la acetilcolina es un éster y finalmente todo este fragmento de acá que se denomina colina y finalmente la estructura de la histamina que es el heterociclo imidazol conectado a una cadena etilamina cabe destacar que en estos tres casos ya tanto gastrina acetilcolina o histamina ellos tres son agonistas mucho cuidado recuerden y se los dije en algún momento en el pasado que todas las hormonas o mediadores químicos biológicos humanos son todas agonistas el antagonismo no existe a nivel natural sino que el antagonismo es una creación del ser humano y lo que nosotros queremos hacer es antagonizar la acción de la histamina entonces la pregunta es ¿cómo podemos crear un antagonista de histamina en base a la estructura de la histamina? ya ese es un es un problema no menor porque piensen que el antagonista tiene que parecerse a la histamina para que se una al receptor H2 pero no tiene que activar el receptor tiene que bloquear la acción de la histamina sobre el receptor tiene que funcionar como un tapón por así decirlo entonces piensen ya el desarrollo de un antagonista no es algo trivial porque tiene que ser una molécula que se parezca al agonista pero que no actúe como agonista y muchas veces ocurre que cuando uno crea una molécula que se parece al agonista lo más lógico es que actúe como agonista pero ahora vamos a ver el ingenio ya en el desarrollo de cómo creando parecido va a terminar siendo un antagonista cabe destacar que la estructura de la histamina la primera parte es heterocíclica y los dos nitrógenos que ustedes ven ahí se designan por la letra pi al que no tiene el protón y por la letra tau al que sí tiene el protón tanto el nitrógeno pi como el tau están directamente conectados por decirlo de alguna manera por efecto taustomérico o sea lo que estamos viendo acá es un taustomerismo o sea la transferencia protónica desde el NH tau al nitrógeno pi y por lo tanto ahora este se transformó en tau y el otro quedó como pi la pregunta es ¿cuál de las dos formas taustoméricas es la más estable? o sea ¿cuál de las dos formas adopta la histamina para unirse al receptor histaminérgico? ya lo vamos a analizar ya porque la respuesta no es tan directa pero esa pregunta tenemos que resolverla antes de diseñar algo porque nos da lo mismo que acá tengamos el NH a que lo tengamos en el otro nitrógeno por favor aquí mucho ojo con la estructura porque esto no es simétrico ya así que insisto nos da lo mismo un NH tau distal a la cadena alquílica a un NH tau proximal a la cadena alquílica y cabe destacar que a nivel fisiológico siempre el amino primario va a estar protonado o sea vamos a tener ahí un NH3 más y por lo tanto ya es de esperar que ese NH3 más sea indispensable y trascendental para la actividad biológica bien ahí tenemos la estructura química de la simetidina del primer antagonista H2 comercial ayudó muchísimo en su momento hasta que comenzó a desarrollarse este problema de la ginecomastia y obviamente ya las ventas empezaron a ir al suelo y eso se tuvo que retirar del mercado aparte que siempre que un fármaco tiene un efecto adverso hormonal ojo mucho cuidado porque eso puede terminar en algo peor que una cuestión estética puede terminar en el desarrollo de un tumor siempre los efectos adversos hormonales pueden tener o terminar mejor dicho en el desarrollo de un tumor así que cuidado ya bueno la estructura química como podemos ver y aquí ya podemos empezar a pensar un poquito para que entiendan el desarrollo posterior del fármaco fíjense que la cadena se elongó bastante esa es una primera observación la cadena se alarga segundo en la cadena hay un átomo distinto a carbono eso tiene una razón de ser tercero la cadena ya no tiene un amino protonable a pH fisiológico ustedes me dirán pero como profesor si es un NH y más encima de un guanidino ok si ustedes se fijan se lo voy a destacar acá ese es un guanidino ok el típico grupo funcional guanidino que contiene un carbono tipo carbonílico y tres nitrógenos y los guanidinos ya desde el punto de vista de los grupos funcionales o lo vimos al principio del curso son bases son bases fuertes de hecho tienen un pecazoa cercano a 12 pero este que está acá mucho cuidado este no es protonable porque aquí tiene un nitrilo ¿qué es el nitrilo? ¿un dador o un aceptor de carga? le hago yo la pregunta a ustedes ya por eso les dije bueno este tema yo lo dejo para el final porque como pueden ver aquí me vamos a explicar varias cosas así que por favor concéntrense ya y traten de ir pensando conmigo ok en este caso es un es un atractor de carga ya porque el grupo nitrilo es electronegativo y por así decirlo tira carga electrónica desde el grupo guanidino hacia él ya así que también lo voy a destacar porque es relevante y finalmente fíjense que está dibujada esta simetidina con el nitrógeno tau en posición distal entonces voy a marcar ahí este sería el tau y este sería el pi se le dice tau al que tiene el protón y aquí hay algo que llama la atención dentro del anillo el anillo no quedó solo sino que el anillo tiene ahí arriba insertado un grupo metil entonces muchas veces cuando uno ve ese tipo de pequeños digámoslo así fragmentos no les da mucha relevancia porque de hecho muchas veces ya algunos fragmentos pequeños lo único que hacen es modular un poquitito la farmacocinética porque aumentan o disminuyen la lipofilia en este caso o la aumenta porque sería un grupo metil pero aquí tiene una razón de ser mucho más profunda que el estar ahí para variar la lipofilia del fármaco así que por eso que lo estoy destacando y bueno al principio les dije ya que esta distancia es una distancia mucho más larga que en el caso de la histamina y dentro de este conector se estaba insertando un átomo electronegativo que va a tener una razón de ser como vamos a explicar también más adelante como lo es azufre ¿ya? bien aquí nos vamos a tener un poco ya a paralelo ahí ustedes lo pueden volver a leer ya este fue el primer gran hito ¿ok? por prueba y error para el desarrollo de fármaco y antes de 1960 no había una evidencia sólida perdón de que la histamina regulase la secreción ácida estomacal algunos laboratorios ¿qué es lo que hicieron? buscar bloqueadores de gastrina pero no les fue muy bien ya se los expliqué de antes la gastrina es un péptido si tú quieres hacer un antagonista de eso tienes que hacer un antagonista de estructura peptídica y eso es difícil de administrar o se va a hidrolizar en el estómago ¿ok? y laboratorio de SKF terminó desarrollando la simetidina como vamos a ver a continuación perfecto bien vamos a entender ahora cuál es la conformación preferida de la histamina para unirse a los receptores histaminérgicos ¿cuántos receptores histaminérgicos hay? varios ¿ok? pero el que está a nivel estomacal y el que nos interesa a nosotros bloquear es el receptor H2 mientras que los histaminérgicos que bloqueamos cuando queremos suprimir las secreciones propias de una gripe de un refribo son los H1 ¿ok? los H1 son los que están implicados en alergia en gripe en reacción inmunológica los H2 están implicados en liberación de jugos gástricos incluso hay otros los H3 que están a nivel cerebral que esos están ya implicados en la regulación del sueño ya así que la histamina regula un lote de funciones es complejo ya el metabolismo de la histamina bueno veamos aquí está la estructura y midasólica y hay un equilibrio y hay dos valores de Pk el primero es 5.74 y el segundo es 9.8 por lo tanto concluimos que a pH 7.4 va a estar prácticamente ionizado en un 100% ¿por qué? porque a pH 7.4 ¿ok? estamos a un pH más ácido que el Pk del amino primario o sea a pH fisiológico va a estar protonado en un 99.6% el amino distal primario en la parte inferior como podemos ver tenemos lo mismo ya pero un equilibrio completo o sea tenemos que la estructura va a estar protonada a pH 7.4 y si nosotros ahora ya nos vamos a un pH alcalino por ejemplo un pH de 13 recién ahí tendríamos la molécula 100% neutra y si nos vamos a un pH ultraácido un pH 2 ahí tenemos los dos protonados o sea el inidazol y el amino primario entonces ¿qué es lo que tienen que recordar ustedes? que a pH fisiológico sanguíneo que ese es el que nos interesa a pH sanguíneo porque estas moléculas viajan por el torrente sanguíneo y llegan a la célula parietal insisto no actúan directamente en el estómago a pH sanguíneo la molécula tiene una carga positiva va a estar protonada en el amino primario y va a estar neutra en el imidazol porque el pecazoadil imidazol es solamente 5,7 cuando hay daño celular por ejemplo en un proceso inflamatorio ya en una ruptura imagínense que ustedes se rompen la piel en la rodilla al caerse se va a liberar histamina cuando hay daño celular se va a liberar histamina siempre siempre que hay ruptura de la piel o algún hematoma ya abierto o cerrado va a haber liberación de histamina va a haber vasodilatación de los capilares producto de que? de la liberación de histamina o sea la histamina ayuda a que los capilares se dilaten la histamina ayuda a que haya mayor permeabilidad capilar o sea los capilares se vuelven más porosos con el fin de que puedan migrar apropiadamente los glóbulos blancos a la zona del daño y combatir una posible infección siempre que hay ruptura del tejido hay una infección potencial estamos llenos de bacterias en la piel y eso ustedes lo saben y finalmente la liberación de histamina cuando no es necesaria lamentablemente produce alergias así que las personas que son muy alérgicas son aquellas que están siempre liberando mucha histamina cuando esta no es necesaria y por lo tanto tienen que consumir algún antihistamínico pero en ese caso ya para las alergias dijimos que eran los antagonistas de tipo H1 los que bloquean el receptor H1 no el H2 y en este recuadro bastante complejo tenemos el resumen de los receptores histaminérgicos desde el H1 al H4 ya el H1 ya sabemos en que está implicado está implicado en los procesos inflamatorios está implicado aquí lo estoy marcando ok ahí está el H1 está implicado en los procesos inflamatorios en los procesos alérgicos de hecho si ustedes se fijan el H1 acá dice que a nivel de piel va a producir urticaria va a producir irritación enrojecimiento ok esa es su función principal mientras que el receptor H2 el receptor H2 es aquel implicado en el incremento de la liberación gástrica de ácido clorhídrico ok y no solamente eso sino que se ha visto implicado también en otros procesos también relacionados por supuesto con el sistema gastrointestinal como en la diarrea en dolor estomacal meteorismo y finalmente el receptor H3 está implicado en desórdenes del sistema nervioso central por ejemplo el desarrollo de vértigo hay pacientes que tienen que tomar de por vida personas que sufren de vértigo fármacos como el el difenidol ya me acuerdo una marca que es Montrol que se vende mucho no sé si todavía existirá con esa marca ya el Montrol que es difenidol o sea un antihistaminérgico H3 lamentablemente la selectividad absoluta por alguno de estos receptores es muy difícil por lo tanto siempre hay algún tipo de reacción adversa cruzada bien y ahí bueno tenemos un detalle ya de muchos otros procesos pero lo que les acabo de mencionar es lo más trascendental para estos tres subtipos de receptores del H1 al H3 el H4 todavía no se sabe mucho de él aquí dice H4 se sabe que puede estar regulando la secreción de las células del sistema inmunológico los primeros antihistamínicos diseñados fueron para tratar alergias por ejemplo alergia al polen serpullidos para tratar el asma y aliviar las picaduras de insectos y en esta imagen que les estoy mostrando acá donde vemos la mepiramina y la difenidramina estas dos moléculas que están acá son antihistamínicos H1 y de aquí ya vamos a destacar algo estas moléculas se sabía que tenían efecto antihistaminérgico pero un efecto antihistaminérgico útil en fundamentalmente problemas del sistema inmunológico alergias ¿qué tienen en común estas dos moléculas con la histamina? bueno la verdad es que hubo una exploración rápida nos lleva a ver que hay un nitrógeno protonable a pH fisiológico eso es lo primero como el nitrógeno primario de la histamina segundo hay por lo menos un anillo aromático ¿ok? también lo voy a destacar acá hay por lo menos un anillo aromático y tercero tenemos un conector ¿ok? por lo tanto tenemos una distancia D del anillo aromático a el grupo amino hay un conector entremedio que une el anillo con el grupo amino y estoy marcando que hay una distancia eso es lo único que quiero ilustrar ya de que hay una similitud sin embargo ya estas moléculas no son agonistas son antagonistas ¿qué más destaca en la estructura? que en ambos casos hay un anillo de más ¿ok? en ambos casos hay un anillo de más y ustedes recordarán de las primeras clases que vimos para la primera solemne que una de las estrategias para que una molécula que es inicialmente agonista se termine transformando en antagonista es aumentar su tiempo de permanencia en el receptor lo que implica incrementar la cantidad de interacciones que dicha molécula puede hacer con el receptor y una de las interacciones que se ha visto que favorece el tiempo de permanencia y que hace que lo que era un agonista se transforme en un antagonista es el incremento de interacciones de tipo P-Stacking entonces para eso es el anillo de más que poseen para incrementar el número de interacciones P-Stacking con el receptor y por lo tanto terminan quedándose unidos por mucho más tiempo y se transforman en un antagonista eso hay que tenerlo en cuenta para el desarrollo ahora de lo que queremos hacer nosotros que es crear un antagonista pero H2 no H1 perfecto ¿por qué laboratorio SKF perseveró en la búsqueda de un antihistamínico antiácido? ¿ok? ¿por qué les interesaba? porque los antihistamínicos conocidos en la época fallaban en bloquear todos los efectos conocidos de la histamina por lo que teorizaron sobre la existencia de un nuevo tipo de receptor llamado H2 ¿ok? entonces ¿qué significa esto? que sabían que el antagonismo H1 tenía un efecto antialérgico sabían además que la histamina era responsable de la liberación de ácido estomacal entonces esa correlación ya era conocida permítanme destacarlo acá se sabía entonces que la histamina que la voy a abreviar así lo que hacía era incrementar la secreción de ácido clorhídrico estomacal entonces dijeron bueno si tenemos antagonistas como la mepiramina que estábamos viendo recién si es un antagonista ¿por qué no bloquea la secreción de ácido? no funciona pero si funcionaba como antialérgico entonces lo más lógico es concluir de que hay otro tipo de receptor en el estómago distinto al que modula los procesos inflamatorios en los capilares y en el sistema inmunológico y a ese receptor le llamaron receptor H2 ¿ya? y aquí tenemos entonces el resumen permítanme pasar esto un poquito ahí dice receptores H1 median procesos inflamatorios mientras que los H2 son los responsables de la secreción ácida gástrica bien en búsqueda de un líder lo más lógico para buscar un líder es utilizar el conocimiento preexistente ¿qué significa eso? analizar primero un poco cuáles son los requisitos para que una molécula tenga afinidad por el receptor H1 y a partir de eso orientarnos al H2 bueno para que una molécula tenga afinidad histaminérgica H1 se necesita y ya se los mencioné pero lo recalco un nitrógeno protonado cationico en la cadena vimos que en el caso de la mepiramina y su otro congénere dicho nitrógeno no era un nitrógeno primario era un nitrógeno alquilado pero era protonable ¿ok? a pH fisiológico llama la atención que los amonios cuaternarios son débiles en actividad y eso es por razones farmacocinéticas segundo tiene que haber un conector una cadena flexible entre dicho nitrógeno y el anillo esa distancia D que señalábamos recién y tercero el anillo aromático no tiene que ser necesariamente timida-sol vimos que en el caso anterior era o benzeno o piridina pero si contener un átomo de nitrógeno en posición orto con un par electrónico libre para el caso de el desarrollo de un antihistamínico H2 ¿ok? como ya vamos a mostrar bien para el receptor y también el H2 la relación estructura-actividad eso significa SAR se determinó de forma empírica o sea con experimentos de secreción ácida de tejidos estomacales y se encontró que o sea lo que se hace es trabajar con algún animal de experimentación con unas ratitas a las cuales se les va dando distintas cantidades de fármacos se les va inyectando y se ve en cuanto aumenta o disminuye la secreción de ácido a eso se refiere con trabajar con experimentos con tejidos experimentos en vivo o bien tienen un tejido perfundido con algún suero fisiológico y se ve si es que al agregar una sustancia en ese suero se produce una reducción o no de la secreción de ácido bien en estos experimentos se encontró que los requisitos estructurales eran los mismos que para H1 o sea los requisitos estructurales para tener una molécula afín a el receptor H2 son los mismos que para el receptor H1 obvio porque la histamina actúa tanto en H1 como en H2 pero el anillo debía contener una agrupación amidina perdón o sea NH CH nitrógeno y esto es trascendental por eso que está también destacado acá en otras palabras si ustedes quieren que la molécula tenga afinidad H2 la molécula tiene que tener esta agrupación NH carbono nitrógeno tiene que ser por ejemplo un imidazol el imidazol cumple a la perfección eso ok pero para la afinidad H1 la antialérgica no es necesario puede ser un anillo de otro tamaño eso es lo que estamos diciendo y esa es ya una primera diferencia trascendental que ahora vamos a conseguir selectividad si tú quieres que tu molécula sea un antialérgico ocupa una piridina u otro anillo pero si quieres que sea un antagonista H2 tiene que ser un imidazol o por lo menos tener esta agrupación NH carbono nitrógeno aquí se destaca además ya que hay una cadena flexible entre medio que lo conecta con el nitrógeno que ya mencionábamos que tiene que ser un nitrógeno con carga positiva ok por eso que aquí dice letra A relación estructura actividad para los agonistas del receptor H1 y letra B la molécula de la izquierda relación estructura actividad para los agonistas propuestos del receptor H2 no importa no importa que diga agonista aquí lo que nos importa es que haya afinidad ya vamos a ver después cómo nos la ingeniamos para detener una molécula afín transformarla en un antagonista en un agonista lo primero que nos interesa es que se una al receptor sea como sea entonces ¿qué podemos concluir si para el caso del receptor H1 bastaba con que hubiera de preferencia un nitrógeno en la estructura mientras que para el caso del receptor H2 tiene que haber dos nitrógenos en la estructura ¿qué podemos concluir? podemos concluir de que en el caso del receptor H2 la histamina efectúa una interacción más con el receptor a diferencia del receptor H1 acuérdense que los antagonistas H1 acá tenían por ejemplo una piridina que tiene solamente un nitrógeno o incluso nada pero pensemos en el que por lo menos tiene uno va a haber una interacción mientras que en el caso del receptor H2 hay una interacción adicional y por eso que es necesario este patrón NH carbono nitrógeno ¿ok? entonces ¿cómo resumimos esto? bueno una interacción iónica en el caso del H1 o dadora de puente de hidrógeno acá la primera una interacción aceptora de puente de hidrógeno esta de acá el nitrógeno pi está actuando como aceptor en cambio acá vamos a tener también la primera o sea la interacción iónica o dadora de puente de hidrógeno porque es un NH3 vamos a tener una interacción aceptora y una interacción dadora de puente de hidrógeno NH adicional y con eso en mente entonces nos embarcamos en la misión de transformar a una molécula líder que desarrollemos en un antagonista bueno los agonistas al unirse al receptor gatillan un cambio conformacional en este que lo lleva a generar una respuesta celular eso ustedes ya lo saben mientras que los antagonistas se unen al receptor pero lo fijan en la conformación no activada el efecto tapón que siempre mencionamos no inducen un cambio conformacional en el receptor lo que a menudo se debe a la presencia de grupos funcionales adicionales que interactúan en el sitio activo o sea como norma general los antagonistas siempre tienen más interacciones intermoleculares con el sitio activo que los agonistas se unen tan tenazmente tan intensamente al sitio activo que funcionan como un tapón bloqueando el efecto de la molécula endógena en este caso de la histamina acá en la imagen de arriba a la izquierda vemos a la histamina llegando al receptor la histamina el agonista endógeno va a llegar al receptor y que va a hacer una vez que se ancla al sitio activo fíjese en lo siguiente va a establecer una interacción aceptora de puente hidrógeno con el nitrógeno pi va a establecer una interacción dadora o cationica con el NH3 más ¿ya? con el paso del tiempo se especuló acerca de un posible nuevo sitio de interacción o sea dijeron podríamos crear una molécula muy parecida a la histamina que haga la interacción aceptora de puente hidrógeno dadora de puente hidrógeno o iónica y que tenga un grupo más nuestra molécula para que haga una interacción adicional ¿por qué? porque así se va a transformar de agonista a antagonista porque ahora está llena de interacciones tiene más interacciones va a permanecer unido por más tiempo al receptor y por lo tanto su efecto neto va a ser más bien el de un antagonista y no el de un agonista ¿y dónde era la región más fácil de modificar químicamente? obviamente la porción de la cadena alquílica con el amino comenzar a modificar el anillo es más difícil químicamente hablando entonces se pensó en empezar a explorar grupos funcionales en esta zona que establecieran interacciones adicionales con el receptor con el fin de que la molécula se transformara en un antagonista ¿ok? a eso nos referimos que hay que crear un compuesto con un nuevo grupo funcional por otra parte alguien podría decir bueno pero en el anillo de histamina no podemos hacer nada ¿podríamos probar algo en la parte del anillo imidazólico? claro que sí y lo hicieron hicieron este benzimidazol que ustedes ven acá que es un análogo de histamina pero que lamentablemente no tenía efecto antagonista o sea ya con este ejemplo con este compuesto sintetizado inmediatamente ya descartan la posibilidad de invertir grandes recursos y esfuerzos en el anillo y centrar los esfuerzos en poner el grupo adicional en la cadena ¿ok? trataron acá ¿ok? para crear más pie stacking con un anillo adicional como lo mencionas pero no les fue bien entonces intentó pero la cosa no funciona y por lo tanto los esfuerzos se van a centrar en la cadena amínica sin embargo se descubrió que la 4-metil-histamina es un potente estimulante y aquí por favor siganme bien no se vayan a confundir es un estimulante de la secreción gástrica o sea ¿qué es lo que es? un agonista H2 esta molécula que está acá 4-metil-histamina es un agonista no un antagonista ustedes dirán bueno pero ¿y de qué nos sirve eso si lo que nosotros creemos es un antagonista? porque de aquí vamos a sacar una conclusión importante observen lo siguiente esta molécula es un potente estimulante de la secreción gástrica ¿y cuál es la única diferencia? que tiene un grupo metil adicional dentro de la estructura ¿en qué afecta ese metil? sin duda alguna en que hay un cambio en la lipofilia pero el efecto más importante es que este grupo metil genera repulsión estérica recuerden que esto es un CH3 con la cadena etilamina y por lo tanto al generar repulsión estérica ¿qué es lo que va a ocurrir? la molécula va a adoptar preferentemente la conformación estirada entonces aquí tenemos dos conformaciones conformación 1 y conformación 2 y ese efecto ya de repulsión estérica hace que gracias a la libre rotación recuerden que este es un enlace sigma la molécula va a preferir esta conformación la conformación estirada en otras palabras histamina puede tener dos conformaciones esta conformación tipo U o bien la conformación estirada la conformación 1 o la conformación 2 y como al meterle el grupo metil la molécula es un potente estimulante de la secreción gástrica concluimos que la conformación estirada es la conformación preferida para tener afinidad H2 el grupo metil no mejoró la afinidad por receptores H1 mejoró la afinidad por receptores H2 se volvió un potente estimulante de la secreción entonces concluimos de que para que una molécula tipo histamina tenga actividad o afinidad H2 tiene que adoptar esta conformación estirada y no la conformación de tipo U la conformación de tipo U por lo tanto va a ser la conformación preferida para tener afinidad H1 y la conformación estirada es la conformación preferida para tener afinidad H2 notable conclusión porque con esto ya entendemos a grandes rasgos cómo va a tener que ser la conformación de nuestra molécula no nos va a convenir por ejemplo ciclar o sea si yo les pusiera la prueba de una molécula de este tipo lo voy a hacer aquí mismo ya para no dibujarlo de cero imagínense que ciclamos ahí de esa manera tal como acabo de ilustrar a ver marquémoslo en rojo ahí está en color rojo si se les pidiera hacer un análisis de esta molécula que tendrían que concluir que va a tener más afinidad por el receptor H1 porque está fijada por efecto de una ciclación la conformación tipo U y que prácticamente no va a tener afinidad por el receptor H2 porque para que tenga afinidad H2 tiene que haber una conformación estirada ok se fijan entonces aquí tendríamos una pregunta interesante de aplicación donde ustedes están razonando en base a cuál es la conformación preferida para un receptor o para otro receptor ok ese mismo análisis incluso se podría hacer en otras cosas más sencillas como acá mismo en la cadena ahora segundo ejemplo qué pasa si a ustedes le dicen que alguien va a insertar un grupo metil acá un grupo metil en la cadena bueno qué pasa cuando ustedes le insertaban ya una cuando ustedes metilaban una cadena ya traten de acordarse de todo lo que hemos visto para atrás pregunta la libre rotación de la cadena la libre rotación se va a ver favorecida o se va a ver restringida no es algo tan difícil de ver hay un grupo metil adicional están poniendo un grupo ahí distinto a protón perfecto muy bien la libre rotación se va a ver restringida perfecto por lo tanto también si ustedes metilaran acá ahora se va también a favorecer la afinidad H2 en vez de la H1 no es tan terrible esta cosa bueno como está grabado se va a entender ya por qué está rayado de esta manera después en el apunte perfecto fue pasando el tiempo los investigadores evaluaron muchas moléculas nótese aquí dice sin embargo después de este interesante hallazgo se sintetizaron más de 200 compuestos sin resultados promisorios o sea ese fue un trabajo que mínimo les tiene que haber tomado unos 2 o 3 años por lo menos ya cuando cuando se hacen tesis doctorales en todo este campo de la de la química medicinal ya una tesis doctoral dura 4 años por lo menos en 4 años muy rara vez un estudiante logra sintetizar 100 moléculas ok un estudiante muy trabajador lograría hacer 100 moléculas se puede ya pero en 4 años imagínense ellos sintetizaron 200 obviamente son un laboratorio con mucho más recursos y tienen que haberlo conseguido yo creo en 1 o 2 años ok un tiempo importante acá de búsqueda de compuestos promisorios no les fue muy bien ok sintetizando análogos de cadena estirada y por lo tanto cambiaron la estrategia a la búsqueda de grupos polares en el amino terminal de tal manera que hagan la misma interacción polar en esa región del receptor pero con una geometría distinta de tal forma de conseguir un efecto antagonista y aquí podemos ver que en vez de un grupo amino se les ocurrió cambiar el amino por guanidino ya entonces este grupo es el grupo guanidino ¿qué es lo que es el grupo guanidino? es una base es un grupo muy básico y por lo tanto se protona ¿en cuál nitrógeno se protona el guanidino? ya esa es una muy buena pregunta recuerden que el primer nitrógeno que está acá tiene un par electrónico libre por lo tanto siempre es un dador de electrones en otras palabras se va a protonar cualquiera de los dos nitrógenos del extremo si ustedes transforman el amino a guanidino la conclusión es que la densidad de carga positiva se aleja del anillo teníamos antes que se protonaba acá en el NH que está entremedio ahora al cambiarlo por guanidino la carga se fue se fue hacia un extremo se concentró o en el amino de arriba o en el de abajo da lo mismo porque como hay libre rotación también acá este sistema tiene densidad de carga en el extremo ok así lo vamos a decir y muy poco en el amino intracatenario ¿por qué muy poco en el amino intracatenario? ya lo acabo de decir porque este nitrógeno como tiene un par electrónico en vez de protonarse va a preferir mayoritariamente siempre estar entregando electrones al sistema guanidínico ok de hecho si que usted hiciera un análisis nada más que en base al número de formas mesoméricas el nitrógeno intracatenario el NH que está acá en un 33% del tiempo está protonado y en un 66% no está protonado ¿se entiende? entonces la carga se concentra en el extremo bueno esta molécula que está acá se llama N-alfa guanil histamina y fue el primero en ser descubierto como un débil bloqueante de la secreción gástrica ok ese es entonces un hallazgo trascendental ¿por qué? porque les lleva a los investigadores a seguir explorando ahora con el grupo guanidino porque ese es el que está dando resultado y como conclusión ya estamos viendo de que parece que alejar la carga fue bueno ok vamos a ver cómo podemos seguir explotando eso como es un bloqueador débil el compuesto eso significa que el compuesto actúa más bien como un agonista parcial a eso nos referimos con un bloqueador débil o sea un compuesto que estimula la liberación de histamina perdón de ácido pero de manera parcial no la estimula con la misma potencia que la histamina eso es lo que se denomina un agonista parcial es aquel que desde el punto de vista farmacológico y esto ustedes lo han visto en farmacología cuando ven las famosas curvas dosis-respuestas los agonistas parciales son los que nos llevan la curva a la misma altura que un agonista endógeno imagínense que esta es la curva del agonista endógeno ok la curva dosis-respuesta me refiero el agonista parcial ya como esta N-alfa guanil histamina lo que hace es que la curva llega más abajo no logramos el mismo nivel de potencia y por lo tanto la liberación de ácido es menor está actuando más bien como un agonista parcial que un antagonista ok por lo que al competir con histamina nótese el compuesto actúa más bien como un agonista parcial por lo que al competir con histamina impide una liberación completa de secreción ácida y acá podemos ver la racionalización de por qué estaría actuando de esta manera fíjense en lo siguiente en color gris serían las regiones de unión de la molécula al receptor histaminérgico H2 una región que reconoce al anillo imidazólico y la otra región que reconoce a quién al NH entonces el grupo guanidinio como es más largo puede alcanzar una región antagonista que histamina sola no puede alcanzar la carga positiva puede llegar más lejos si ustedes se fijan al haber movilidad voy a mostrar qué es lo que se está moviendo acá este enlace que está ahí es rotable y por lo tanto cuando rota el NH puede establecer un puente de hidrógeno dijimos que tenía que hacer un puente de hidrógeno o una interacción iónica ¿cómo concluimos entonces que su efecto es el de un agonista parcial? dado que aquí hay libre rotación podemos postular de que la carga positiva al haber libre rotación alcanza otra región que le confiere afinidad y efecto antagonista ¿ok? ¿por qué? repito porque la cadena tiene libre rotación entonces ya podemos imaginarnos lo siguiente si queremos tener 100% efecto antagonista pregunta si queremos tener 100% efecto antagonista pongan atención ¿nos conviene seguir teniendo esta interacción de este NH en esta región gris del recuadro? si estas son las regiones en color gris para la unión agonista conviene que SNH siga ahí uniéndose a esta región haciendo una interacción de tipo agonista muy bien ya perfecto hay varios factores que analizar pero a grandes rasgos no ¿ok? o sea mejor perder esa unión ya como bien dice acá un compañero a pesar de que podamos perder cierta afinidad pero mejor perderla porque si perdemos esa unión vamos a perder el efecto agonista y vamos a tener más bien por cambio conformacional la unión hacia la región antagonista ya entonces era casi de sentido común la pregunta ya entonces vamos para allá veamos cuál fue entonces el razonamiento y es lo que yo le estoy mostrando acá miren ya lo mismo que estábamos razonando ahí lo tenemos acá con esta imagen en esta imagen podemos entender por qué la histamina por sí sola es agonista y no antagonista la histamina por sí sola es agonista porque su cadena es corta su cadena siempre se va a unir a la región agonista para el grupo amino primario aunque haya flexibilidad conformacional que obviamente la tiene hay libre rotación no obstante el grupo amino cuando esto gira no alcanza a llegar a la región antagonista porque es corto en cambio el guanidino si lograba llegar dos nitrógenos alcanzaban a introducirse dentro de esta región antagonista perfecto y la histamina ya sabemos que se caracteriza porque tiene una carga positiva focalizada en un solo átomo en el amino terminal ok carga positiva a una corta distancia no puede proyectarse a la región antagonista o sea la carga positiva está focalizada en un solo átomo está a corta distancia y elimina sol y no alcanza a conectarse a esta región antagonista o sea de esta manera estamos racionalizando porque la N alfa guanil y la histamina tiene efecto agonista parcial bien sigamos entendiendo las interacciones ya y hago una explicación de esto y les doy el recreo ya entendiendo las interacciones dice ahí unión iónica ya derivado isotiuurea ¿qué es eso? como los investigadores el NH la misma pregunta que yo les acabo de decir el NH no nos sirve mucho porque retiene actividad agonista cambiemos el NH por otra cosa ¿por qué otra cosa? por algo que no se protone para que no genere una carga positiva acá ni siquiera en un 33% del tiempo y que al mismo tiempo al no protonarse la carga va a quedar ahora 100% fija en el extremo y lo que hicieron entonces fue eliminar el NH y poner ahí un átomo de azufre esa estrategia era para focalizar entonces la carga en un extremo y que este azufre no se pudiera protonar a pH fisiológico eliminando la posibilidad de esa supuesta interacción agonista fantástico eso incrementó la actividad antagonista el compuesto aún retenía sin embargo actividad agonista parcial y esto evidenciaba que aún podía unirse a la región agonista o sea aún de alguna manera todavía sigue habiendo una interacción de todo este grupo con esa pequeña región agonista que mostrábamos en el recuadro de color gris aún o sea ¿qué podríamos hacer ahora? alargar más la cadena para que se aleje más de esa región agonista y tengamos solamente las interacciones de tipo antagonista y antes de continuar ya mucho cuidado cuando uno le inserta azufre a las moléculas pueden ocurrir dos cosas lo primero que desde el punto de vista químico la molécula sea inestable porque los azufres tienden a oxidarse este es un tío éter podría haber proceso de oxidación y por otra parte depende del tipo de grupo a veces hay respuestas alérgicas a la presencia de azufre en compuestos químicos el yodo también muchas veces también es alergénico ah ya ok fíjense acá dice entendiendo las interacciones unión yónica lo que le estaba mostrando recién ya letra A este sería un derivado que al cambiar azufre se descubrió que a pesar de que aún era agonista parcial se incrementó su actividad antagonista ok con esta estrategia y otra estrategia que probaron letra B fue no cambiar el amino intracatenario pero si cambiar uno de los nitrógenos distales por azufre metil o sea por un tío éter o bien por metil solo que es lo que se consiguió al hacer eso se consiguió un agonista parcial en este caso con pobre actividad antagonista o sea que concluimos que es mejor sacar el NH de la cadena ya por eso aquí dice conclusiones y propuestas y pongan atención con esto vamos a cerrar el primer módulo dice ambos aminos son indispensables ¿cuáles aminos? los de los extremos si estamos diciendo que al cambiarlo por un azufre aquí dice que hay pobre actividad antagonista segundo se postula que interactuarían con un residuo carboxilato ¿por qué? porque si tiene doble carga positiva el único grupo que puede llevar a cabo una interacción doble atractiva con dicho grupo funcional es un carboxilato ¿por qué? porque el carboxilato como el nombre lo indica está iónico a pH fisiológico y el carboxilato lo que tiene son dos oxígenos o sea esto y uno podría generar esa interacción a eso nos referimos aquí no se ve muy bien quedó dibujado de manera oblicua pero ya lo vamos a ver bien en la imagen de más adelante y tercero si un amino faltase la actividad antagonista se reduciría considerablemente entonces en base a esto ya podemos ahora hacer una opuesta mucho más racional porque sabemos que es necesario que hayan dos grupos amino sabemos que y postulamos que tendría que hacer una interacción doble con un residuo de carboxilato ok y que de alguna manera este NH tiene que alejarse del imidazol y aquí gráficamente aquí se ve mucho mejor lo que recién le estaba explicando tienen que haber dos NH terminales y esos dos NH pueden hacer una interacción fuerte con un carboxilato del receptor ahora ¿qué interacción es esta que estamos viendo acá? doble puente de hidrógeno está más que claro pero al mismo tiempo hay algo que ahí no está ilustrado se produce lo que se llama una atracción iónica ¿entre quiénes? bueno lo dibujé así ya directo ahí entre las cargas pero es la atracción iónica que sufre cada uno de los nitrógenos con los oxígenos o sea como por encima por así decirlo del puente hidrógeno además hay una atracción electrostática favorable porque hay cargado opuesto a eso nos referimos con esa línea punteada en color rojo que hay otro puente ahí entre medio si eliminamos uno de estos nitrógenos se postula que la actividad baja porque perderíamos una de estas interacciones tendríamos solamente un derivado con una débil interacción ¿ya? y por lo tanto en búsqueda de una mejor interacción antagonista se propuso elongar la cadena alquílica de dos carbonos a tres carbonos ¿por qué? porque si ustedes elongan la cadena ese NH intracatenario se aleja de la región de interacción agonista lo que venimos diciendo hace rato y se probó elongar la cadena y uno mantener el amino y dos explorar azufre en dicha posición ¿y qué se vio? que si ustedes mantienen el amino hay buena actividad pero si lo cambian por azufre la actividad baja conclusión hay que elongar la cadena y mantener el guanidino eso es lo que dice acá la actividad se incrementó para la estructura guanidínica pero cuando además reemplazamos el NH intracatenario por azufre la actividad se reduce para este grupo funcional que se conoce como isotio urea entonces estamos claro en que la estrategia tiene que ser cadena larga grupo guanidino en el extremo bien pero para que puedan estar concentrados y entender la parte que queda vamos a hacer nuestra pausa ahora de 15 minutos ya tienen 15 minutos de recreo 2 2 2 di 3 2 4